Igual que muchos de los invitados que tenemos hoy en este certamen aquí, seguro que está esperando la participación de la invitada de honor que tuvimos al comienzo del programa, la maestra Isis, que ahorita se va a presentar haciéndonos un performance. Vamos a verla, estoy seguro que vamos a quedar premiados con su participación. ¡Gracias! 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 Y bueno, a punto de concluir el programa de hoy, estamos aquí en Miss Belly Dance México Región Sur 2014, ya con las ganadoras en las distintas categorías y por supuesto con la organizadora de este evento que año con año se va poniendo más sabroso, diría yo, en cubano y con mucho más rigor cada año. Maestra, yo pienso que la primera que debe hablar es usted. ¿Qué conclusiones puede darnos en este certamen? Bueno, pues lo que puedo decir es que estoy muy satisfecha, como bien dije hace rato, porque veo mucho crecimiento en todas las participantes, veo el avance que han tenido desde que empezamos este certamen, en su primera edición. A la fecha veo cada vez más técnica, más esfuerzo, más preparación, más intención. Y eso a mí, la verdad, me llena de satisfacción, porque quiere decir que está funcionando el objetivo principal, que es buscar siempre la perfección, buscar mejorar cada día. Buscar la excelencia cada vez más. Isla, pues bueno, al lado tuyo tienes a la ganadora. De una de las categorías, vamos a empezar con la categoría P, que ella es la ganadora del primer lugar en esta categoría. Y pues, preséntate, ¿cuál es tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Regina Camilo Galeleo. Regina, ¿qué edad tienes, Regina? Diez años. Diez años. Oye, bueno, platícanos un poquito y brevemente, ¿cuánto tiempo ya llevas bailando belly dance? ¿Cómo te preparaste para este certamen? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo llevo bailando dos años y medio. La preparación ha sido muy intensa. He tenido que ensayar desde, no sé, cuatro o cinco de la tarde, terminar muy tarde. Y ahora veo que todo eso valió la pena. Combinarlo con la escuela, con el papel de hija, de amiga y de todo. Yo sé que es una pregunta muy trillada, pero tengo que hacerla. ¿Cómo te sientes de haber ganado el primer lugar? ¿El agradecimiento a quiénes? Pues, muy feliz, muy contenta de poder haber ganado este título. La verdad, muy emocionada. Quiero agradecerle a mi maestra, Silvana Sánchez, por la preparación, por tomarse el tiempo de ver, pues, el baile, el traje, todo. A mi mamá, a mi hermano, que siempre me están apoyando. Y pues, a todos. A todos. ¡Qué emoción, qué emoción! Y otra de las categorías, chicos, es la chica, precisamente. Y ella se llama... Carolina Sosa Arroyo. Carolina, ¿qué edad tienes, Carolina? 16 años. 16 años, bueno, también. Cuéntanos un poquito cómo fue tu preparación para ese certamen, desde cuándo, cuánto tiempo llevas, todo lo que estás haciendo. Llevo cuatro años bailando. Y yo creo que la preparación la tenemos desde los ensayos que tenemos en nuestra academia. Y muy aparte, las horas extra que le dedicamos para poder mejorar. Y cosas así, la maestra, los regaños, y llantos, y todo. Ha servido mucho. ¿Agradecimiento a alguien? Claro que sí. A Dios, ante todo, a mis papás y a mi maestra. Vamos a decir, vamos a aclarar, que no solamente Campeche estuvo aquí presente, hubo otros municipios del estado, y ella es de Ciudad del Carmen. Mira, pues, a todos los carpelitos, aquí está la representante, ¿no? Muy guapa, muchas felicidades. También, Claudia, aquí tienes a otra ganadora. Aquí tengo otra ganadora, porque estamos hablando de tres etapas principales. Aparte, también hay etapas grupales en este evento que hace la maestra Diana, que está bastante amplio y que tiene mucho repertorio para la gente. Por eso es que nos gusta mucho venir a este evento a cubrirlo. Y yo tengo a Miss Belly Dan. Aquí vamos a presentarla. ¿Su nombre? Selena Pérez Sánchez. Selena. Bueno, pues, Selena, vamos directo a lo que ya sabemos. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes? ¿A quién le quieres agradecer, pues, este triunfo? ¿A quién se lo dedicas? Lo que tú quieras contarle al público que nos está viendo, este es el momento. Pues, la verdad, me siento muy satisfecha. Muy satisfecha con todo el trabajo que hemos hecho, mi hermana y yo. Mi hermana me ayudó con la coreografía y la agradezco a ella, porque es mi maestra. Es lo que ella haga, yo lo tengo que aprender de ahí. Y, pues, te tengo que agradecer a todos, a mi mamá, por el vestuario, por traerme y llevarme a la primera, desde la primera clase de ballet que tuve. Desde ahí dije, de aquí soy. Y, la verdad, muchas, 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 muchas gracias por estar aquí, ustedes, y a todas, a todos los participantes. Muchas gracias. Muy bien, la verdad. Y es que la familia, sin duda alguna, maestra, juegan un papel fundamental en el desempeño de las niñas para poder ganar, porque sin el apoyo de ellos, qué bonito escuchar cómo te expresas de tu hermana, por ejemplo, y de toda la familia. Pues, se crean muchos lazos igual ahí en la escuela, maestra, con todas, de hecho. Así es, porque, ante todo, tiene que ser un ambiente cordial, tiene que ser un ambiente de bastante amistad y, pues, entendimiento, porque tiene que haber una conexión tanto con maestras como entre las alumnas para poder fluir bien y poder trabajar y hacer un buen equipo. Esa es una parte también fundamental que queremos que nuestro público lo tome en cuenta, que llevar a nuestras hijas a una academia de baile, meterlas en este mundo, en este medio, impulsarlas, también sirve para que exista esa unión familiar, para que exista esa comunicación, hermanas, madres, hijas. También en eso apoya este tipo de actividades como lo que es el baile, las academias de baile, igual sucede con el deporte, de repente las mamás andan corriendo con los hijos a los torneos aquí por allá. Y, bueno, pues, yo sí se lo recomiendo mucho a las mamás que nos están viendo, que se ocupen de buscar cuál es el impulso del hijo o de la hija y apoyarlos exactamente la actividad que sea. Y en cuanto a, pues, Bélidas, se los recomiendo, es muy bonito, es muy cansado, este, pero adquieren cuerpazo, yo lo estoy pensando seriamente, maestra. No, eso, qué bueno que lo comentas, porque todas las mamás jóvenes de, ahorita vamos a hablar de eso antes de despedirnos, si hay una nueva categoría, cuéntenos acerca de eso, porque seguramente hay muchas interesadas como nosotras. Claro que sí, mira, precisamente a petición de muchas maestras, de muchas mujeres que se enamoraron igual del Berry Dance, pero que al igual que yo, no empezamos a una edad tan pequeña, ¿no? Entonces, como que también tenemos la intención, tienen las ganas de participar, de estar en el escenario, de prepararse y, bueno, y tener una corona, por supuesto. Entonces, debido a eso, decidimos implementar la nueva categoría, que es divas. La categoría de divas viene a partir de 28 años en adelante, o sea, no va a tener límite. Entonces, Miss Belly va a quedar de 18 a 28 y de 29 en adelante va a ser divas donde van a tener la oportunidad de participar las mujeres maduritas, así como nosotras, ¿verdad? Que también tenemos nuestro corazoncito y nuestra inquietud y el ritmo en el cuerpo y en la sangre. Están invitadas, que prueben esta danza, que la conozcan y que van a ver que una vez que estén en la primera clase, se van a enamorar y nunca más la van a querer dejar. Yo sé lo que les digo, ¿eh? De verdad, día a día lo podemos comprobar y debido a eso, pues ya vamos a tener la nueva categoría, que yo sé que va a tener muchísimo éxito y muchísima aceptación. Y ya tengo a las primeras, a las primeras interesadas, que yo estoy muy segura que las vamos a ver en el próximo estatal. ¿Qué tal? Fuera del aire vamos a platicar seriamente con la maestra este tema, porque tengo que traer mi acta de nacimiento. Para que vea ella, si con mi edad todavía mis huesos se van a mover. Pero bueno, pues nosotros queremos felicitar a las chicas por ese esfuerzo tan grande que hicieron. Maestra, felicitarla particularmente por este magnífico evento que este año vimos que más gente, más lleno. Eso quiere decir que seguimos para adelante, que muy, muy, muy bueno este concurso. Yo se los recomiendo, a mí me encanta venir, me fascina, me divierto mucho. Pues no nos queda más que despedirnos y agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado en esta transmisión que tenemos, que trajimos para ustedes desde, pues este hermoso lugar en el concurso Miss Belly Dance México 2014, Región Sur. Esperamos que se le hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado de estos excelentes bailables. Y por supuesto, que sigan apoyando a estas chicas que dan lo mejor de sí. Muchas felicidades, maestra, muchas felicidades. Y pues nos vemos la próxima semana, Paulino. Muy buenas noches a todos, pues bueno, que decirles entre tantas bellezas, usted puede participar en este evento también. Y por supuesto, bailar es salud igual que el deporte. Así que acérquese a cualquier academia de danza que le va a dar a su hija una mejor forma de vida. Muy buenas noches. Buenas noches.